El pueblo español, la inmensa mayoría de los españoles y de las españolas quieren vivir en un país de personas libres e iguales. Amen a quien amen y sean quien sean. Y estamos dando los pasos para que institucionalmente, socialmente y legalmente eso pueda ser así. En el Ayuntamiento de Madrid, que está a la cabeza y a la vanguardia del reconocimiento de los derechos y libertades de todo el mundo y ahora ya también dando pasos en el gobierno de España. Me parece que estamos en la buena dirección. Queda mucho por lo que pelear, pero este es un motivo de orgullo nacional. España es cada vez más un país más tolerante, que respeta más la libertad y que cuida más la igualdad de todos sus ciudadanos. Sean quien sean, tengan la identidad que tengan y amen a quien amen. Bueno, porque si no hubieran sido por muchas marchas del orgullo, incluso cuando no eran conocidas, incluso cuando no tenían mucha atención mediática, no se habrían producido los avances que se han producido. Pero quedan muchos por producirse. Todavía hay mucha gente en España que tiene miedo de manifestar a quien ama, que tiene miedo de manifestarse tal y como es, de vivir la vida según la identidad que tiene. Queremos construir un país sin miedo y con igualdad de derechos para todo el mundo. Y eso se construye con alegría y también con reivindicación. Yo estoy muy orgulloso de esta España.